Pues amigas, amigos, buenos días, dándole continuidad al problema que se presenta en Carjar, Bénjamo, pues aquí, aquí les ofrezco una toma, sigue, sigue la suspensión de labores por parte de las y los obreros que aquí laboran. Se está a la espera, amigas, amigos, de que pues les den una respuesta a sus inquietudes, hay que recordar que ellos se están reuniendo por la cuestión de un pago de utilidades justo. Buenos días, buenos días. Buenos días, Milik, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Pues ahí vamos, todavía no nos resuelve nada, Milik, pero seguimos en la misma, ya para la quinta apoyándonos, no se va y vamos a ver qué es lo que sale. Ahorita nomás salieron para decirnos que nos pusieron agua ahí para que tomáramos, pero no nos han resuelto nada. Ya le dimos nuestra lista, que ellos querían una lista para ver cuáles eran nuestras demandas, ya se las dimos, a ver ahorita en el transcurso del rato del día, ¿qué nos tienen de respuesta? Me preocupa una situación, ¿se hablan por ahí de las personas despedidas? No nos han dicho nada todavía, Milik, nada más la bronquita que hubo ahorita que un muchacho llegó tarde y no lo querían dejar entrar, le dijeron que no y que a ver si lo veían el lunes, como dándole a entender que le iban a curar, pero hasta ahorita no ha habido ningún despido, no se ha hablado de ningún despido, no, Milik, ahorita no nos han dicho de despidos. Cualquier situación les voy a pedir, muchachos, nos tengan al tanto. Sí, claro que sí, Lik. Quiero comentarles, junto con ustedes se está sumando ya también Ham Rai, hoy para allá también están en la misma situación. ¿Oh, Ham Rai? Me echa el telefonazo. Gracias, sí, Milik. Gracias, gracias. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en Carhartt de Pénjamo. A la espera a todas estas gentes de que se les dé una respuesta favorable. A ver aquí. Sí. Él es el muchacho que no dejaban entrar. Milik, te dijeran, hermano. Ah, me dijo este vato que como había llegado tarde, le dijeron que hasta el lunes nos mirábamos y si al caso nos mirábamos el lunes. Y así me dijo que como yo estoy acá, por eso me agarró como él dice que me está agarrando represalias. Represalias. Represalias, porque yo estoy acá. Vamos a estar bien al pendiente de que no se tomen. Ahí está, ahí está tu lunes. A ver si ahí está tu lunes. Sí, vamos a tomar cuenta para evitar que se tomen represalias. Así es. No, de ningún modo. Al final de cuentas sí me dejó entrar, pero no es el gerente. Por lo mismo que se vio que no iba de... Porque vinimos a hacer bola para que lo dejaran entrar. Ok, muy bien. La solidaridad y el fraternalismo laboral es lo que cuenta aquí, muchachos. La fuerza. Así es, así es. Muy bien, gracias.